El comentario sobre las teorías, por así llamarlas, bueno, hipótesis, prejuicios, antievolucionistas de Juan Manuel de Prada me da ocasión, en realidad era lo que quería hacer desde el principio, pero he tratado a Juan Manuel de Prada como cebo para que vinieran aquí a la presentación de un autor que considero muchísimo más interesante y desde luego brillante. A mí me parece un auténtico genio que es Jack Chick, es un genio underground, es alguien a quien hay que conocer, para mí fue una revelación. Yo estaba en Alemania, yo estaba en, creo que en Frankfurt, estaba estudiando en Heidelberg pero me pasé por Frankfurt para ver aquello y asistir a un concierto de baja, además, bueno, pues en el metro, claro, tiene que ser en Frankfurt o en un túnel de estos subterráneos para cruzar de una calle a otra, porque en Heidelberg no hay metro, creo, hay tranvía. El caso es que en un túnel del metro me encontré en el suelo una historieta de Jack Chick y eso me impresionó vivísimamente. La tengo guardada como oro en paño, pero como lo que pasa siempre con el oro en paño, es que no se acaba, está tan bien guardado que al final no se sabe dónde está. Además es un panfleto muy pequeño, es un libreto mínimo, muy delgado, pero lo conservo desde que lo encontré en Alemania, porque yo abría aquello y era el típico mensaje evangelista, evangélico, protestante, para convencernos de que Dios está bien, Dios mola y si no hacemos lo que queremos pues vamos al infierno, pero es que abundaba mucho en esa idea, en ese concepto. Lo abrí y me sorprendió mucho encontrar que a una niña la cogían del brazo y le decían Schlampe y me impresionó tanto ver por primera vez la palabra putilla en un texto religioso, en un texto catequético. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y toda la obra de Jack Chick es algo único, está tan cargada de odio, está tan cargada de la idea constante de que todos vamos a ir al infierno. Bueno, judíos, musulmanes, católicos, ateos, hedonistas, hay un cómic muy bueno que es algo así como ¿Dónde está el rabino Wasman? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Vaya pregunta, qué pregunta. Bueno, luego lo podemos ver. Todos vamos a ir al infierno, todos vamos a ir al infierno si no aceptamos a Jesús. Eso me recuerda una vez que pedí un puesto de profesor en una universidad, creo que de California, y Jack Chick era de California, estudió en Pasadena, lo cual es enormemente contradictorio, porque Pasadena es una ciudad muy ligada a la ciencia, a Feynman, de hecho, esta serie sobre becarios científicos e investigadores en física, que es The Big Bang Theory, ocurre en Pasadena. Bueno, es una ciudad muy ligada a los mayores avances científicos, a algunos de los mayores avances científicos del siglo XX y del siglo XXI, y sin embargo Jack Chick, este oscurantista, estudió en Pasadena. Bueno, pues, ¿por qué estaba hablando de California? No me acuerdo, el caso es que estudió en California, sí, y me he perdido, algo quería decir, algo que ocurre en California, pero bueno, da igual, da igual, el caso es que Jack Chick estudió allí, y por lo que estoy viendo en Wikipedia, que además trae una fotografía suya, y desde luego extractos de su biografía en su página oficial, y va para genio, y va para genio, dice, estoy leyendo Wikipedia, aunque la cita, vamos a ver si es de su propia, no, 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 es de un artículo de 2013, bueno, no lo sé, titulado Jack, Jack, Chi, Chicks, han cambiado los tiempos, bueno, el caso es que dice, entre 1953 y 1955, Chick dibujó unas historietas de una sola viñeta, cuyo texto está escrito por P.S. Clayton, titulado, han cambiado los tiempos, que temáticamente se parecía a B.C. y a los pica piedra, como se traducen aquí, a The Flintstones, pero era anterior, era anterior, o sea, el tío tenía unas ideas geniales, y desde luego eso se ve en sus cómics, que son enormemente cinematográficos, tienen una calidad narrativa enorme, aunque al final siempre te sueltan un sermón que lo rompe todo, creo que era con la idea de que todos íbamos a ir al infierno, pero como digo, luego lo veremos, por cierto que es todo lleno, está todo lleno de odio, todos, todos, así ya me acuerdo, pero sin embargo luego tiene una historieta que dice, hay que amar a Israel, hay que amar al Estado de Israel, y hace una especie de profecía de que el anticristo de Roma, y sale el Papa de espaldas, llamará a las naciones contra Israel, pero Israel vencerá, muy loco todo, pero eso no es ninguna novedad, ninguna sorpresa, es como un genio profético, es como una especie, salvando las distancias, porque desde luego su calidad narrativa sí, pero su calidad artística no, pero podría ser como un Blake, como un Swedenborg, como... son locuras místicas que pueden paragonársele, es un personaje que hay que conocer desde luego, y que es muchísimo más interesante que de Prada, que además se queda ahí en un fundamentalismo aburrido, y en cambio, Chick pone... he put fun in fundamentalism, como ese chiste de los Simpsons, la escuela ultra cristiana, que put fun in fundamentalism, bueno, pues él pone diversión en el fundamentalismo, y es verdaderamente... por supuesto que es muy peligroso para la gente que se lo tome en serio, y además está traducido a lenguas... es como Tintín, pero más facha y más conservador todavía, está traducido a todas las lenguas imaginables, por supuesto en español, y yo voy a comentar algunas historietas en español, y puede ser peligrosísimo para quien se lo tome en serio, para quien se tome en serio sus datos pseudo históricos, pseudo científicos, pero para quien tenga formación es absolutamente genial, es un narrador vibrante, que uno lo ve y... madre mía, ¿cómo se le ha podido ocurrir todo esto en la mesa de su cocina? porque eso lo dice la biografía oficial, que él escribía estas historietas en la mesa de su cocina, como el antipapa Pío XIII también estadounidense escribía en la mesa de su cocina. Bueno, no, lo que quería decir a propósito del infierno y de California, era que yo pedí trabajo en una... pedí ser profesor en una... bueno, yo estaba echando currículos y cartas a todas las universidades del mundo, porque la cosa estaba muy mal, no sé si se acuerdan, pero la cosa estaba muy mal cuando la crisis económica no permitía sacar plazas, y la universidad ya no funciona por mérito y capacidad, sino por perfiles y adecuación. Bueno, pues aquí querían un perfil que se adecuara. Y entonces, en esta universidad cristiana, conservadora de California, con alumnos surferos, con un teatro en el que hacían, curiosamente, cuando yo escribí pidiendo trabajo, estaban haciendo diálogos de carmelitas. No sé si la ópera de Poulin, o la obra... no, la obra de teatro, la obra de teatro de Bernanos, a pesar de ser una obra católica, bueno, la estaban haciendo allí, y como dije, el libro de Ernesto Castro, Jantipa o del morir, eso es un remake de diálogos de carmelitas, que por cierto, a la autora original, no al adaptador Bernanos, que no me acaba de caer bien, sino al autor original, ya la presentaré, por supuesto, en esta biblioteca ideal. Bueno, está curioso, ¿verdad? Pero, cuando digo teatro... No, tenían un pedazo de teatro en el que estaban haciendo diálogos de carmelitas, laboratorios, todo lo que se pueda imaginar, todo lo que se le pueda pedir a una universidad enormemente elitista, pero que parecía, ya lo digo, un resor de lujo, porque estaba, por un lado, el arte, la ciencia, pero luego estaba la actividad deportiva, y era como marinador, ciudad de vacaciones, qué guay, una cosa así, era despiporrante, era una cosa... Bueno, pues, digo, hombre, qué bien, a esta gente sólo le preocupa que seas un cristiano conservador, con eso ya te dan trabajo. Vale, yo en principio, yo creo que no voy a tener problema. Bueno, pues me envían una carta diciendo, vale, muy bien, nos alegra que usted quiera trabajar con nosotros, pero queremos que la gente que haya aquí comparta nuestras ideas. Entonces, le vamos a dar una declaración sobre cuáles son nuestras ideas. Esto también me lo hicieron en un instituto privado del Obispado, en Granada, un triple folio ahí lleno de... Y al final, nada. Ya te llamaremos después. A ver, claro, preguntaban... Hacían preguntas capciosas y yo las sacaba de la página del Obispado. Misión educativa, yo copiaba, misión educativa. O sea, naturalmente se darían cuenta, pero tampoco merecían la pena más esfuerzo. Bueno, pues esto es igual, pero en protestante. Yo no sabía que eran protestantes. Además, eso de hacer diálogos de carmelitas, pues, uno da en pensar. Hombre, serán tolerantes con los católicos. No, no lo eran. No sé por qué lo hicieron. Supongo que porque no hay buenas obras de teatro protestantes. No lo sé. Bueno, sí. Ordet. Yo qué sé. Podrían haber hecho Ordet. Pero bueno, a lo mejor no era de su rama. No lo sé. El caso es que era también un pliego larguísimo en el que la mayoría de las cosas, pues, tampoco... ¿Acepta usted que si no acepta a Jesucristo irá al infierno? Bueno. Pero el primer punto era inaceptable. Era absolutamente inaceptable. Era asumir la literalidad de los primeros capítulos del Génesis o de la Biblia en general. ¿Asume usted que la Biblia debe tomarse en sentido literal y que es un documento científico válido que explica? Pues no. Evidentemente, no. La Biblia no se debe tomar en sentido literal. Porque para eso están los cuatro sentidos de la exégesis clásica, literal, moral, anagógico y alegórico. No toda la Biblia debe tomarse en sentido literal. La Biblia no es un tratado científico. Y si yo tengo que asumir lo que dice la Biblia como una verdad científica, yo no puedo dar clase. Yo no puedo hablar del origen del lenguaje, aunque en el siglo XIX se considerara un tema no científico y sigue sin serlo. Yo no puedo hablar del origen del lenguaje, de los dinosaurios, de nada. De nada. Si asumo esa visión literalista del obispo Usher, según el cual el mundo tiene, yo que sé, 5.000 años, 4.000... Bueno, sí, tampoco... 4.000 años. 4.000, no sé, que fue creado a las 9 de la mañana, ese tipo de chorradas. Yo no puedo dar clase así. Yo no puedo dar clase si me obligan, o sea, principios cristianos, lo que quieran. Pero no puedo asumir doctrinas creacionistas, que en realidad son o metáforas o readaptaciones de mitos babilónicos. No puedo decir que el hombre convivió con los dinosaurios, no puedo decir ninguna. Que por cierto, en 30 minutos, la serie de marionetas chilena, esto de que los hombres aparecen con dinosaurios, aparece, pero no por ninguna convicción creacionista, sino por propia ignorancia científica de los autores del programa, que como he dicho muchas veces, en lo que más fallan es en ciencias. En ciencias están pegados. Creen que los hombres convivieron con dinosaurios, pero no porque sostenga una visión literalista de la vida, porque no tienen ni idea, por pura ignorancia. Otros lo hacen parte por ignorancia, parte por diversión, en plan los pica piedra, ¿verdad? Y en plan las edades del hombre de Buster Keaton. Son bromas habituales. Por cierto, que en fantasía de Disney, la idea era mostrar la evolución, y al final le dijeron que se olvidara de eso, por eso tuvo que meter el arca de Noé ahí acabando con los dinosaurios. Bien, pues yo veo que me dan un credo, una confesión para afirmar, larguísima, y veo que el primer principio no lo puedo aceptar, así que digo, vamos a divertirnos. Y entonces fui refutando todos sus principios, pero desde una perspectiva aún más conservadora y aún más excluyente, pero católica. Y entonces, al llegar al punto de, ¿cree usted que todo el que no acepte a Jesucristo va a ir al infierno? Y digo, sí, creo que todo el mundo que no acepte a Jesucristo va a ir al infierno, pero también los curas que se casen como Lutero y su puta Catalina von Bora, que por cierto, Catalina de Bora, que por cierto me metí a ver si eran luteranos, y solo sabiendo que eran luteranos dije lo de que también iba al infierno Lutero y su puta, porque si no, no tendría gracia. No sé si usé whore, harlot o strumpet, que strumpet me parece una de las mejores palabras de la lengua inglesa, strumpet, tan shakespeariana, strumpet. Bueno, Lutero y su strumpet. Bueno, el caso es que me contestaron, dándome muy amablemente las gracias, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de responder a nuestras proposiciones. Vemos que lamentablemente no tenemos mucho en común, pero gracias por contestar, muy amables, eso sí. Mandaban a todo el mundo al infierno, pero con amabilidad. Bien, me parece, me parece. Y yo por supuesto también mantuve un tono retóricamente adecuado, aunque adecuado al siglo XVI. Es cierto, adecuado al estilo del siglo XVI. Mucho más moderado desde luego que Lutero, incluso Erasmo cuando se ponían a insultar. De hecho, el único moderado, yo creo que es el que pasa por menos moderado y que es calumniado como un bárbaro que muerde, que es Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda, al lado de Erasmo, al lado, por supuesto, de Lutero. Es la moderación, la elegancia. Es que Erasmo, ya lo digo, reprocha Juan Ginés de Sepúlveda a Erasmo, que digan, no, los que me critican, me han enviado unas críticas que son unos papeles cagados. Sus críticas son una mierda. Pero Erasmo, hombre, contente un poco, que lo haga Lutero. Lutero es un generador de insultos, es un meme andante, pero claro, Erasmo también. Bueno, pues eso, les dije. Sí, al infierno van a ir todos los que no aceptan a Jesucristo, pero también los que lo aceptan mal y los que moralmente no siguen la doctrina de la Iglesia Católica y los que no aceptan al Papa como pontífice máximo y como vicario de Cristo en la Tierra y los curas que se casan y sí, todo, 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 bueno, en fin, todos al infierno. Esta es la idea, esta es la idea de Jack Chick, que todos vamos a ir al infierno si no seguimos la Biblia en sentido literal, si no amamos a Israel, que es la excepción, todos vamos a ir al infierno. Y esto se lo cree mucho y le preocupa. Entonces, él pone todo su talento, que es mucho, toda su generalidad discursiva, narrativa, todo su genio visual al servicio de evitar que la gente vaya al infierno por el medio de aterrorizarlos. Por el medio de aterrorizarlos. Bueno, en español hay muchos cómics, desde luego es tan fácil como ir a chick.com, también los puede uno encargar en papel, pero he visto que la mayoría están agotados y dice, está agotado, pero puede pedirlo siempre que pida 10.000 unidades y entonces le salen a un precio razonable. Por favor, si alguien quiere que sí, que pida 10.000 unidades, ¿por qué esto tiene que existir? Porque es artísticamente relevante, muy interesante, desde luego muy peligroso desde el punto de vista moral, vital, incluso de seguridad nacional, porque el fundamentalismo es fundamentalismo y esto es fundamentalismo, es fan, pero es fundamentalismo, es divertido, pero es fundamentalismo, pero es arte y es muy bueno. O sea, es realmente muy bueno. Entonces, como he comentado a Juan Manuel de Prada a propósito del artículo Evolución y yo pensaba, yo no quiero comentar a Juan Manuel de Prada, yo quiero comentar a Chick, a Jack Chick. Bueno, pues me he sacado los cómics que hay en español, los folletos que hay en español, sobre, o panfletos, que hay sobre evolución, que son Abuelito, que es el que voy a comentar por extenso porque es el más científico, este humorístico tratado, a mí no me parece humorístico, me parecen más humorísticos otros, pero de manera involuntaria, pero este, si quería ser humorístico, no lo ha conseguido. Bueno, este humorístico tratado, está en la descripción de la propia página, de Chick.com, este humorístico tratado, demuestra que la evolución, presenta muchas dificultades, otro cómic, ascendiendo, y hay un mono haciendo así, puesto que la evolución afirma, que Dios no existe, todo vale, no es la evolución, es un personaje, de los hermanos Karamazov, es un personaje de Dostoyevsky, no es la evolución, puesto que la evolución afirma, que Dios no existe, todo vale, cierto, pero usted aún tiene una cita con él, con mayúscula, con Dios, el fin de los dinosaurios, vea lo que les sucedió a los dinosaurios, y lo que les sucederá a usted, si rechaza a Jesús, vea cómo sufrieron esos dinosaurios paganos, es como también una cita de los Simpsons, cuando el reverendo Lovejoy, está atrapado en el territorio de los babuinos, y dice, temblad monos paganos, pues es algo parecido, temblad dinosaurios paganos, y otro cómic, es en el principio, nos dice cómo Dios creó el mundo, incluyendo los dinosaurios, y el último, monos, mentiras, y la señorita Tula, Susana le dice a su amiga, que la evolución es falsa, y que Dios nos creó, y envió a su hijo, para darnos vida eterna, bueno, vamos a empezar por aquí, que es como la versión infantil, o empezamos por, no, venga, empezamos por el bueno, por el científico, y luego empezamos por el infantil, empezamos por el científico, para darle la oportunidad, expresarse con mayor elevación, y que no parezca que es un fanático, no, aquí da razones científicas, como Juan Manuel de Prada, y hay que decir, que son, igual de falsas que las de Prada, pero más elaboradas, y más científicas, que las de Juan Manuel de Prada, bueno, lo voy a describir, se titula, Abuelito, y sale un mono con un plátano, bueno, pues ese mono con un plátano, de la portada, es algo tradicional, para ridiculizar el darwinismo, está en la propia botella de anís del mono, aunque no sea una negación, sino un chiste sobre la época, un chiste sobre el darwinismo, es el mejor, la ciencia lo dice, y yo no miento, claro, a su vez, es autoironía, porque, si va contra la evolución, desde luego, va contra la ciencia, y contra que, ese anís sea el mejor, así no puede ser publicidad engañosa, es una, es un diseño, muy humorístico, y que no es oscurantista, ni anticientífico, sino que se ríe de todo, empezando por la propia botella de anís del mono, y por la pretensión, de ser el mejor anís, con una, con una argumentación científica, desde luego, decir que esto es el mejor, el mejor anís, no es una afirmación científica, no es falsable, no es demostrable, en un laboratorio, porque corresponde al juicio, estético, y, bueno, evidentemente, Popa diría que, desde luego, la ciencia no puede decir, que el anís del mono, sea el mejor anís, así que es una afirmación, así que es una afirmación autoirónica, bien, pues, este cómic, es que es genial, uno se imagina al chick, en la mesa de su cocina, qué talento infravalorado y desperdiciado, porque esto, gráficamente, plásticamente, es asombroso, sale, este retrato del mono que aparece en la portada, y un profesor calvo, con barba, que podría recordar a Edward G. Robinson, en el premio, con Paul Newman, ese tipo de profesor calvo, con barba, bueno, pues, está con el cuerpo avanzado, con algo de simiesco, está muy contento, con dos dedos, gesto oratorio romano clásico, con dos dedos avanzados, hacia la audiencia, inclinados sobre la mesa, con una sonrisa enorme, que dice, ¿cuántos en esta clase creen en la evolución? Y todos levantan los brazos, alguno de ustedes, dice abriendo los brazos, alguno de ustedes no cree en ella, y una sombra, no se le ve la cara aún, dice, yo, profesor, y entonces, hay una escena fantástica, en la que este profesor vocifera, le sale una varada de ira, el poco pelo que tiene en la cabeza, en forma de guitarra, se le levanta, está sudando, está contorsionado, y con el dedo apuntando, y acusador, dice, entonces salga de mi clase, cuando pida perdón a todos, por su falta de respeto, y su ignorancia, quizá, lo dejemos regresar, esas palabras están subrayadas, y ahora se ve, en contraplano, se ve al que ha levantado la mano, y es un adolescente, un joven rubio, con los párpados caídos, con desgana, que parece haber salido de retorno a Brighthead, y dice el profesor Calvo, ya su guitarra ha vuelto a su estado natural, dice, pensándolo bien, quizá me apresuré, más bien, destruiré una a una sus creencias, frente a toda la clase, y dice el alumno, gracias profesor, siéntese, ¿por qué cree que la evolución, por cierto, esto yo lo he visto, yo nunca sería un profesor así, pero yo he tenido profesores, a los que al llevarles la contraria, se les hinchaba la vena del cuello, concretamente un profesor de historia del teatro, cuando yo le discutí, sus visiones sobre el teatro medieval, que estaban ancladas en los años 50, no, en los años 70, cuando él estudiaba, de eso supondría investigación, de Zimtor, de Otsumtor, que eso ya estaba superado, se le hinchó la vena del cuello, y digo, madre mía, este lo sacan con los pies por delante, bueno, esto lo he visto en clase, yo por supuesto, no soy este tipo de profesor, yo reacciono así, ante una falta de respeto, y los hechos de mi clase, pero ante un cuestionamiento, evidentemente no, pero es cierto que sí, que me pongo así de impositivo, y de dictatorial, cuando me faltan al respeto, que quiere decir, que faltan al respeto a toda la clase, de hecho este profesor, está pidiendo, está exigiendo que pida perdón, a todos, pues eso yo lo hago, efectivamente, esto es una conducta, que yo tengo en clase, pero cuando se pierde, el respeto a la clase, a mí, se me pierde de forma vicaria, porque, si se me falta el respeto, es que se está perdiendo el respeto, a toda la clase, es cierto que yo, me pongo así, desde luego, sin gritar, y con educación, cuando me gritan, evidentemente grito por encima, una sola vez, si eso no funciona, pues evidentemente, medidas coercitivas, por escrito, sanciones, expulsión, me ha pasado, yo solo grito una vez, si eso no funciona, ya escribo, ya escribo, y solo, desde luego, por conductas, irrespetuosas, hacia la clase, porque me discutan, nunca voy a ponerme así, bueno, pues él dice, siéntese, ¿por qué cree que la evolución no es verdad? bueno, hay voces que dicen, está loco, jaja, y dice él, de perfil, que parece que se le va a caer, la mandíbula de desgana, porque la Biblia, dice que cada especie, un momento fanático, dice el profesor, gritando otra vez, y otra vez está contorsionado, con los hombros, levantados, el pelo revuelto, podría mandarlo a la cárcel por eso, ¿cómo se atreve a mencionar la Biblia en este colegio? usted sabe que no es científico, si quiere dialogar conmigo, lo hará solo en términos científicos, ¿comprendió? bueno, esto es absurdo, es un argumento, es una falacia, que un profesor diga que puedes mandarlo a la cárcel por eso, porque desgraciadamente, como dice la nota, nunca ha sido ilegal enseñar la Biblia o la creación en los colegios públicos, lo que ha sido ilegal, ha sido enseñar la evolución, y de hecho, ahí está el famoso juicio del mono, defendido por Clarence Darrow, que Clarence Darrow perdió, ganó el caso Löw, en el que dos estudiantes, lectores de Nietzsche, mataron a un niño, simplemente para sentirse superhombres, ese caso lo ganó, diciendo que la culpa la tenía Nietzsche, la universidad, las lecturas, el superhombre, que se había llenado a los asesinos, la cabeza de esas ideas filosóficas, tan perniciosas, pero este juicio a favor de enseñar a Darwin y a los evolucionistas en la escuela, lo perdió, lo perdió, sí, sí, o sea que lamentablemente, esta falacia es peor de lo que revela peores cosas, de lo que a Chick le gustaría, bueno, vea el vídeo, no, vamos a verlo, estamos contentos con el cómic, bueno, dice el profesor, joven, ya un poco más calmado, pero, pero, alterado, sigue alterado, joven, la evidencia es abrumadora, todos los colegios la enseñan, la aceptan en todas partes, el ADN lo demuestra, la ciencia lo prueba, el carbono 14 lo confirma, y entonces se ve su sombra con un dedo acusador, hechos, hechos, Huxley, Gaylord Simpson, Darwin, aún la revista de la Sociedad Geográfica Nacional y Time lo saben, claro, le falta decir, yo qué sé, Interview y el Playboy, y entonces él desde el fondo de la clase, que antes estaba más cerca, pero bueno, todo esto es una licencia narrativa, él desde el fondo de la clase, dice, profesor, no son seis los conceptos básicos de la evolución, y dice el profesor, exactamente, bueno, yo me entero ahora, y pone en la pizarra, uno, evolución cósmica, una gran explosión produce hidrógeno, dos, evolución química, evolucionan los elementos superiores, tres, las estrellas y planetas evolucionan del gas, cuatro, evolución orgánica, la vida evoluciona de las rocas, de las rocas, cinco, macroevolución, cambios, bueno, puede que el inglés esté mejor, pero bueno, aquí, la traducción está cuidada, es la traducción oficial, quinto, macroevolución, cambios entre especies de plantas y animales, sexta, microevolución, cambios dentro de las especies, y dice el alumno rubio, que parece un indolente, efebo, de, un prostíbulo, de Oscar Wilde, o de una novela, de, Edith Wharton, o de cualquier, Edith Wharton, bueno, de cualquier inglés con nombre de mujer, por cierto, que el hijo de Oscar Wilde, también tenía nombre de mujer, dice, solo el último se ha observado, y puede considerarse ciencia, los primeros cinco se creen, por fe, y dice, dice el público, tiene razón, aquí ya, esto ya se está poniendo un poco raro, y esto ya es un poco extraño, y dice el profesor, no me gusta su actitud, hablemos del hombre prehistórico, vamos a ver, esto, esto de los seis conceptos básicos de la evolución química, cósmica, esto es filosofía, ya lo he dicho al explicar, el artículo de Juan Manuel de Prada, que si estamos en una clase de paleontología, un paleontólogo no se meterá a hablar de la evolución de los planetas, porque no es científico, a no ser que esto sea una clase de filosofía, de filosofía de la ciencia, de epistemología, pero si esto es una clase de antropología, paleontología, biología, cualquier disciplina conexa, zoología, pues no hablarán de los planetas, ni de las estrellas, ni del átomo, ni del gas, a no ser que tengan una parte de fundamentos metafísicos, fundamentos epistemológicos, o sea, no sabemos de qué es esta clase, pero, en principio, por la foto del mono comiéndose un plátano, parecía que esto es una clase de paleontología, o sea, pero,